Este episodio es patrocinado por Insurtech Latam Forum 2023, 29, 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre, Sao Paulo, Brasil. Más información en insurtechlatamforum.com Se acerca el Insurtech Latam Forum Brasil. ¿Te lo vas a perder? El único evento que reúne a los líderes de la industria hispanoamericana con los referentes de Brasil. En su quinta edición, el evento co-creado entre CMS y Digital Insurance reunirá más de mil líderes de la industria latinoamericana y se llevará a cabo en formato híbrido. El 29 de agosto será la versión digital y el día 30 de agosto presencial en Sao Paulo, Brasil. Además, el 31 de agosto y 1 de septiembre realizaremos el Field Trip, un circuito exclusivo de visitas al Hub de Innovación en Seguros de Brasil, donde conocerás las mejores prácticas y realizarás networking de alto impacto con un grupo reducido de ejecutivos donde hay cupos limitados. Para más información, visita nuestra web www.insurtechlatamforum.com Hola y bienvenidos a Propos in Risk en Español. Hoy grabando con Matías Gordillo y le hice todo el esfuerzo para mi mejor acento argentino. Co-founder y CEO de Kinsu, Matías, número uno. Primero que todo, muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Tony. La verdad que súper emocionado de estar aquí conversando contigo. Igualmente, igualmente. Y antes de empezar a grabar, mencionamos un poco de Argentina, porque yo estoy aquí en Buenos Aires en los últimos dos meses y estoy enamorado de Buenos Aires. Perfecto. Entonces, antes de empezar a grabar, mencionaste que el Boca. Y ya fui a ver al River. O sea, yo estoy aquí con mi novia, que no es futbolera, pero mi hermano vino a visitar, estuvo dos semanas, y en esas dos semanas no estaba jugando en casa el Boca. Y entonces fuimos a ver al River. Y estuvo muy, 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 fue una excelente experiencia. He ido al barrio del Boca varias veces, pero todavía no he ido al estadio. Me muero por ir y definitivamente voy a ir. Pero voy para Estados Unidos ahora. Ya tienes mi invitación. Perfecto. Claro, no, no. Ya tienes mi invitación. Ahí vas a vivir lo que es una verdadera fiesta. Ah, no, no. Estoy emocionadísimo. Pero no, espérate, espérate, espérate. Voy para Estados Unidos a varias conferencias y mi hermana, que todavía está en Costa Rica, me llamó hace un par de semanas y me dijo que vayamos a Miami a ver a Messi. Y sí, ya está. El 30 de septiembre vamos a ir al partido de Miami contra Nueva York en Miami. Ojalá Messi meta dos o tres. Pero sí, emocionadísimo de ver a Messi definitivamente y también de ir a ver al Boca, absolutamente. Exactamente. Entonces, Matías. Ahí me avisas cuando vuelvas. Te aviso absolutamente. Argentino, pero no estás en Argentina. Estás en México. No, en México, en la famosa ciudad de México, en La Condesa. Ok. Sí, la verdad que vine aquí en 2019 con un proyecto anterior. Había conocido en 2015 México y me había encantado. Dije que en algún momento voy a volver. Y en 2019 tuve la oportunidad de volver con el proyecto anterior. Y bueno, nada, ya me encontró aquí con la pandemia, etcétera. Que ahí te contaré. Ok, perfecto. Empecemos con Kinsu. ¿Qué es Kinsu? Bien, a ver, Kinsu es una empresa de tecnología que busca resolver los distintos problemas que tiene la industria en distintas etapas. Pero actualmente estamos resolviendo el gran problema que tiene el seguro con el tema de la distribución. No solamente es un gran problema que tiene la TAM, sino que es un tema del mundo. Pero básicamente construimos un nuevo modelo de distribución que nosotros llamamos Kinsurers, que es utilizando lo que es el concepto de economía colaborativa para el seguro. Básicamente hemos creado una plataforma y una app para que cualquier ciudadano pueda empezar a generar ganancias protegiendo a los suyos, ofreciendo productos de seguros a sus distintas comunidades. Ok, pero yo en lo que es seguros pienso muy como gringo, porque he vivido 21 años en Estados Unidos y nunca he trabajado en Latinoamérica. En Estados Unidos el gran problema es que hay que tener licencia para vender seguros. Entonces no cualquiera puede vender seguros. ¿Cómo funciona eso en la TAM? ¿Cómo Kinsurance facilita a cualquier persona a distribuir seguros? Bien, ahí te va. Puedo contarte una historia larga, pero voy a ir con la corta. Voy directamente a este punto, porque, a ver, yo vine en 2019 con Iguanafix. Iguanafix era una empresa de tecnología que, voy por el macro primero. Yo tengo 10 años de seguros en Argentina, trabajé en MAFRE, en áreas de siniestros y después desarrollando todo lo que era el canal tradicional, que son estos agentes de seguros que estudian, se certifican y después empiezan a ofrecer seguros a sus comunidades y van creciendo. En 2013 tuve la oportunidad de salirme de la industria del seguro para trabajar en una empresa de tecnología. 2013, esta empresa se llamaba Iguanafix.com. Era como un Uber, pero de plomero, gasistas, electricistas. Bien, ahí es donde aprendí de tecnología, de cómo uno puede ver algún problema, encontrar patrones y crear tecnología para resolver esos problemas y escalarlos. Y siempre me imaginé, obviamente con este backbone de tecnología y de seguros, en algún momento en crear una app para que cualquier persona pueda ofrecer seguros. Siempre me imaginé estos plomeros, gasistas, electricistas que estaban reparando cosas en hogares o en empresas como un nuevo modelo de distribución. Cosas en hogares o en empresas que hubieran tenido una, hubieran estado paradas por una cobertura de seguros. Entonces, en 2019 me tuve la oportunidad de venirme a México de vuelta con Iguana, sabiendo que no le quedaba mucho más tiempo. En noviembre me entero del caso Cover Wallet, que había sido adquirido por Aion, y me había explotado la cabeza ese caso. En 2020, nada, en enero me quedo sin trabajo y estaba con algunos procesos, con Uber, Rapid, IDI, etc. Y, nada, marzo, pandemia, se cayeron todos los procesos. Y, nada, en ese momento le dije a mi socia, que es mi esposa, Agostina Lucía, y aprovecho para saludarla, que no está acá, le digo, mirá, creo que es el momento de emprender. Hay una gran oportunidad en seguro, fíjate el caso de Cover Wallet, estuvimos revisando un poco qué era lo que estaba pasando a la TAM e inversiones, etc. Y ella al principio no creía que realmente, nada, alguien iba a ir a un visitio, iba a poner plata y decir, construyan. Bueno, nada, básicamente cuando arrancamos, para poder crear Quinsum, me tuve que hacer agente. Y acá en México hay una figura que se llama Promotorio, que es uno de los canales de venta más importantes que tiene México. Y estas figuras que no son reguladas, el objetivo de ellas es básicamente empezar a desarrollar nuevos agentes. Hay muchas compañías de seguros que invierten muchísimo dinero en estos tipos de canales para poder seguir actualizando la base de diferentes y metiendo muchas más personas nuevas a esta carrera del seguro. Cuando me metí ahí, la verdad que la experiencia me pareció mala, de algún modo. Muy manual, tradicional, poco escalable. Y básicamente vi que una persona entre el que toma la decisión de ser agente de seguros y entre el que se certifica, puede tardar ocho meses. Yo tardé muchísimo más, porque obviamente pandemia, traer papeles de Argentina, el regulador está casi que cerrado, mucha manualidad, etc. Imagínate que había cerrado nuestra primera ronda de inversión con Mundi Ventures, que también aprovecho y los saludo. Y todavía la certificación no está autorizada. Me tuvo que mover muchísimo para que eso suceda, pero bueno, nada, la historia cuenta que hoy por hoy estamos aquí funcionando. Pero contestando a tu pregunta, hoy básicamente con Kinsu lo que hemos hecho es allanar el camino, no bajar las barreras que tiene la industria al día uno, para que las personas se puedan registrar, descargar la app y empezar a entender el seguro desde otro lado. No cuestiones más soft, no están técnicas, no qué es el cuaseguro o la franquicia, etc. Y más que que hagan un trabajo más de awareness. Volviendo, contestando la pregunta, ellos no venden. Primero porque no saben, segundo porque no pueden, y tercero, no hay ninguna compañía de seguros que les vaya a pagar una comisión directa a ellos. Ellos hacen la tarea de un agente generando conciencia y mejorando los comportamientos de la gente. Básicamente nosotros estamos trayendo nueva información a la mesa, haciendo que más personas estén hablando de seguros para poder llegar a más personas. Ok, ok. Hacer que más personas hablan de seguros, eso es buenísimo, importantísimo, importantísimo. En Estados Unidos, la persona promedio no solo no piensa en seguros, sino que cuando piensa en seguros no nos quiere. La perspectiva es, es una estafa, es un robo, es algo que el gobierno me obliga a tener y que cuando lo necesito nunca funciona como creo que va a funcionar. Y en lo que es la carrera de seguros, los jóvenes no piensan en eso. Y es más, nosotros no piensan en eso, sino que activamente no quieren vender seguros. Y piensan que esa es la única carrera entre seguros. En Latinoamérica, no conozco bien el caso, pero dado en cuenta que aquí la penetración de los seguros es mucho más baja, me imagino que la percepción de la carrera es aún más, realmente no les pasa jamás por la mente que esto pueda ser una buena carrera. Sí, bueno, básicamente nosotros volvimos a las fundamentales del seguro, de que el seguro es un negocio de relaciones. Y cuando arrancamos a investigar qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta de tres problemas básicos. Primero, tema de penetración en cultura. Hemos encontrado con gente que nunca había contratado un seguro porque creía que no se lo merecía. Segundo, que el actor principal de la industria, que es el agente con quien yo trabajaba hace 15, 20 años atrás, tiene una edad promedio alta, 60 años, y eso tiene un deadline. Y es realmente importante el toque humano en este tipo de negocios. Y después tercero, en ese momento que veía que todos los players estaban queriendo convertir en un canal de venta digital, que era esto de página bonita, diseño cool, nombre cool, se integraron a través de los web services y de las compañías del seguro, y después todo lo que levantaban de financiamiento iba a pay marketing con un CAC altísimo. Y de algún modo para nosotros eso no resolvía problemas. Entonces decidimos ir directamente al problema. No queríamos ser un marketplace, no queríamos desarrollar la tecnología para ayudar a digitalizar a la gente, porque claramente tiene 60 años y veíamos como un límite de crecimiento, o querer modificarla de su manera de trabajar iba a ser un poco más difícil, más allá de que la pandemia te ayudaba, sino en esto, ¿no? Que es algo que valoran muchísimo las aseguradoras. Meternos en el problema, empezar a actualizar la base operante, dándoles a las nuevas generaciones una nueva herramienta para poder generar ingresos de manera fácil y sencilla. Latinoamérica tiene una gran adopción por empresas de tecnología. Tienes casos, grandes casos de éxito, o ejemplos como Mercado Libre, obviamente, Newank, o más con este tipo de modelo de negocios como The Share Economy, que es como Uber, Dillie, Rappi, bueno, y Guanafix en su momento. Y la verdad que creíamos que, o por lo menos nuestra hipótesis, es que si tenemos más personas hablando de seguros, vamos a poder llegar a más personas. Y después de un año y medio, desde que lanzamos, hemos validado muchísimas cosas. Fíjate que el 40% de todas las personas que hemos asegurado hasta el día de hoy son personas que nunca antes habían contratado un seguro. Por otro lado, el 85% de las personas que hoy están generando una ganancia a través de Kinsu son personas que nunca habían tenido al seguro como una alternativa para poder generar ingresos. ¿Cuál porcentaje? Después, obviamente, el tema del CAC. El 85% de las personas que hoy están son nuestros Kinsurers. Obviamente, trabajamos con algunos agentes, pero nuestro modelo busca personas regulares que necesitan generar un ingreso nuevo o un ingreso adicional. Fantástico, fantástico. Y después, obviamente, como tercer problema, es el CAC. Es el tema del CAC, ¿no? Sí, es el costo of acquisition, sí, contame. Sí, no, básicamente que hoy tenés un CAC, mil dólares en Estados Unidos, 700 euros en Europa, en promedio, no sé, 600 dólares. Nosotros hoy tenemos un CAC súper bajo, por debajo de los 300 dólares, que es de un Kinsurer que se ha registrado en nuestra plataforma, que se ha descargado la app y que ha generado por lo menos 2.7 ventas realizadas por Kinsu. Así que, la verdad que el payback también es muy bajo. Y hoy estamos trabajando en... Una de las cosas que hemos validado es cómo hacer para que un Kinsurer, ¿no? En alguna reunión social pueda decirte, te compraste un carro, sí, perfecto. ¿Sabés qué te pasaría si tenés seguro? De ti es acá, sí te dicen que no. Entonces, el trabajo de ellos es, ¿sabés qué te pasaría si chocas a una persona o te roban el vehículo y no tienes seguro? O, no sé, seguro de gastos médicos mayores. También, muy baja la penetración aquí, 6%. O sea, entonces, un poco el trabajo de ellos es, básicamente, es decirte, ¿sabías quién es tu familia? ¿Tu hija está por nacer? ¿Sabés qué le pasaría si no le agarra apendicite si no tuviera un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuánta lana tendrías que poner? Bueno, entonces, ellos hacen ese trabajo, generan la prospección, ¿no? Y nosotros cerramos las ventas. En algunos casos se hacen 100% tecnológicas y en algunos casos, como un seguro de gastos médicos que necesita 100% de una persona que lo asesore, entonces, nos genera el negocio y vienen nuestros asesores, que son gente muy especializada en seguros y perfilan el cliente, perfilan el producto, la aseguradora y cierran el negocio. Ok, ok. Entonces, a ver si entendí. Ok, entonces, bajo la aplicación, nunca, no sé ni cómo escribir la palabra seguro. La aplicación me guía en lo que necesito saber para empezar la conversación. Y te doy el lead, te doy el, no sé cómo se dice en español, o sea, te doy el precliente para que tu equipo que sí tiene licencia termine el asunto. Ok, 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 ok. Interesantísimo. Por aquí tenemos los mismos problemas. Bueno, aquí en Estados Unidos, los mismos problemas. Ahora, las... Por el momento, ¿están solo en México? Sí, la verdad es que mucho aprendizaje de proyectos anteriores y demás. Tenemos bien claro que tenemos que enfocarnos aquí. Ok. Hoy estamos en Ciudad de México, pero ya estamos lanzando Guadalajara, Monterrey y Merida. Y con un modelo exponencial, en el sentido de que hoy estamos traduciendo a nuestra aplicación todo lo que hace un agente cuando inicia su carrera. Ok. Esta planificación mensual, semanal y diaria, con proyectos o con un nuevo modelo de prospección que nos va a permitir poder generar ventas de una manera diferente. Porque la idea es empezamos a llenar de data y poder integrar alguna herramienta de inteligencia artificial que permita targetizar más al cliente y decirle, mira, no vamos a comparar. Vos tenés este ingreso, vivís en tal lado, tenés carro, sos familia tipo, vivís en un departamento, pon y tenés este seguro. Y de tal compañía. Y la reguladora, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, ¿cómo ha reaccionado? Porque aquí en Estados Unidos, donde tenemos 57 diferentes reguladores, uno por estado y 7 territorios, me imagino que la reguladora nos diría que no desde el principio. O sea, nos diría, no, el que no tiene licencia no puede hablar de coberturas con el cliente final. Ajá. Entonces, eh. Es que no hablan de coberturas. Ok. No venden. Y la realidad es que hemos tenido un pequeño acercamiento con ellos y la realidad es que está todo bien claro en esta plataforma, en esta aplicación. Entonces, ellos lo que hacen es el trabajo de conciencia. Te dirían, Tony, viniste a venir a México, estás con tu familia, tienes seguro de gastos médicos mayores, tienes tu carro, tienes seguros. Tú seguramente que sí, vas a decir que sí porque vienes de la industria y tienes esa conciencia, ¿no? Pero hay muchas personas que te dicen que no. Entonces, y esto partiendo de la base de que siempre va a haber alguien de tu entorno, alguien en quien tú confías que va a venir y te va a poder ofrecer un producto de estos tipos, ¿no? Pero no te van a hablar de coberturas, no te van a hablar de cosas técnicas, etcétera. Y fíjate que... Y lo que se gana, el consumer, no es una comisión. Es un referral fee. Es un... Es una ganancia. Es una ganancia. O sea, fíjate, bueno, ahora tenés el caso de Lemonade, que con todo ya lo que sabemos que ahora está sacando el agente sintético, que lo que te permite... Ellos te dicen que está financiando su CAC, ¿no? Pero básicamente es algo como eso, ¿no? Oh, ok, ok, ok. Ok, ok, bueno, me decías. Ok, antes de que te interrumpiera. No, sí. No, no, no pasa nada. Pero, a ver, el otro día estuvimos hace unos meses en Barcelona. En Barcelona, nos invitó Maffre al ITC de Barcelona. Y aprovechamos también, estuvimos en unos eventos de Mundi Ventures en Madrid y en Barcelona. Y tuvo un espacio donde contamos quiénes éramos, qué hacíamos, ¿no? En algunos, muy resistidos, ¿no? Gente que a veces les llama la atención, como la tecnología y estos modelos disruptivos, porque básicamente nosotros estamos haciendo lo que hizo el seguro de manera tradicional, pero más digital, más escalable, ¿no? Haciendo que cualquier persona tenga más información sobre lo que es un seguro. Y allá entre gente reaseguradoras, inversores, gente súper senior de seguros, en un espacio de discusión les decía, ¿cuál es la diferencia entre un agente tradicional y nuestros kinsurers? Yo te la pregunto a ti, Tony. ¿Cuál es la diferencia entre un agente tradicional y un kinsurer? Estoy tratando de bloquear la luz que está distrayendo. La diferencia es que el agente tradicional sufrió ocho meses para sacar la licencia. Excelente. ¿Sabes qué? Ahí en esa conversación algunos me decían la certificación, otros me decían el tema de la formación, la capacitación, otras cuestiones técnicas, ¿no? Uno hasta me llegó a decir el traje, la corbata y el gel. No siempre, pero la mayoría. Bueno, eso. Yo le decía, es la misma persona. Con los mismos miedos, los mismos desafíos. Nada más que, a ver, me hablan de la formación, la capacitación. Oye, puedes encontrar todo lo que necesitas para capacitarte, para formarte, para entender lo que es un seguro de auto, lo que es un seguro de salud, qué cubre, ¿no? Cuestiones técnicas. Estamos nosotros, estamos los incumbents, ¿no? Las aseguradoras. Y la certificación. Hoy es nuestra tecnología. Hoy nosotros hemos visto este espacio de oportunidad entre lo que hacen los brokers, las aseguradoras, toda la parte tradicional y estas nuevas insurgentes challengers, ¿no? Y resolviendo verdaderos problemas a bajo costo, sumamente escalable, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando ahora en esta nueva ola, ¿no? ¿Y cómo mercadean la aplicación? O sea, ¿cómo se da cuenta el mexicano promedio de que esta aplicación, con esta aplicación, puede ayudar a los amigos y ganarse un poco lana? Bien, me gusta la pregunta porque habla de mucho aprendizaje, ¿no? De lo que hemos hecho desde febrero de 2022 hasta el día de hoy, que hemos volvido a muchas cosas. Pero al principio tenemos distintas estrategias de adquisición, ¿no? Al principio hemos contratado gente de Natura, de Avon, ¿no? De cosméticos, pero que también te puedan ofrecer un producto de seguros. Por otro lado, pero bueno, en ese momento no teníamos la tecnología. La aplicación la hemos lanzado en mayo. Es una iniciativa que no la matamos, pero que en algún momento la vamos a retomar. Después, otra de las iniciativas que hemos hecho era, subiéramos a los Ubers, ¿no? A los Didis, viajes muy cortos de 1.5 dólares, porque ellos están acostumbrados a estos tipos de negocios, ¿no? De las apps y de generar ingresos, etc. Pero bueno, nada, nos dimos cuenta que ellos están muy acostumbrados que les llueve el trabajo, la orden de trabajo, hacer punto A, punto B y cobrar su lana, su dinero. No tienen esa cosa de querer salir a vender esa experiencia en ventas. Obviamente también lo hicimos con los rapidanderos, etc. Hemos ido a universidades a hablar con los jóvenes para que tengan esta oportunidad como una nueva alternativa de poder generar un ingreso adicional y poder como que llevar para arriba a sus padres, píos, vecinos, etc. Productos y seguros. Y la verdad que funcionó muy bien. Pero bueno, básicamente tuvimos estrategias de adquisición digitales, ¿no? Estilo Uber, Rapid, donde en tu Facebook o Meta o Instagram, etc. Te aparece, genera ingresos nuevos, protegiéndote a los tuyos, registrata en Kinsu y así como que la gente registraba a muy bajo costo. Y después teníamos estrategias de adquisición offline. Una de las otras iniciativas que hemos lanzado el año pasado son nuestros Kinsu Points. ¿Qué es esto? Son, vamos a, no sé, una revendedora de vehículos semi nuevos, ¿no? Que hoy te ofrecen un vehículo. Entonces íbamos con tecnología, los activamos y hoy te ofrecen el vehículo que no está financiado por una revendedora y que se paga en efectivo, te embeben el producto del seguro en el, ¿cómo se llama? En el producto del carro. O vamos a una veterinaria que hoy te ofrece la comida para tu mascota y te dicen, ¿quieres un 10% de descuento? Bueno, déjelos de estos acá. Es un QR en donde nos genera el lead y a ese cliente le ofrecemos seguro de mascota, de salud, de auto, etc. Y esa veterinaria tiene ahora un nuevo vertical de arbol en el estudio. Entonces, de esa manera como que hemos ido creciendo. Genial. Aquí estamos. Genial, genial. ¿Qué más viene en el futuro de Kinsu? ¿Qué nos puedes contar ya? Este episodio sale probablemente esta semana. Entonces, no me cuentes algo que no se pueda saber todavía. ¿Qué viene en el futuro de Kinsu? A ver, el futuro de Kinsu es seguir desarrollando tecnología, seguir enfocados en escalar este negocio, en desarrollar este nuevo modelo de prospección que nos va a permitir poder empezar a ofrecer los productos de seguro de una manera distinta y a muy bajo costo y utilizando, obviamente, inteligencia artificial que nos va a permitir también, de algún modo, como que, en base a la data que vayamos trayendo a través de este nuevo modelo de prospección, poder, no, lo que te comentaba antes, no, llevar productos de seguro más targetizados a los distintos tipos de clientes. Pero, bueno, nada, hoy estamos iniciando nuestro proceso de levantamiento de RondaSeed y para acá, dentro de dos años, lo que buscamos es desarrollar una nueva tecnología basada en datos que permite, a través del Kinsu salir a buscar negocios S&Bs para pequeñas y medianas empresas con mucha data, no, con un modelo de asesoramiento diferente y, por otro lado, buscando resolver los grandes problemas que tienen los brokers, etcétera, a través de una tecnología que va a permitir dar mayor trazabilidad y automatización a la obra de la autoadministración. Eso sí, como grandes rasgos lo que se viene. Fantástico, fantástico. Realmente, nunca me imaginé la innovación que hay en el mundo de InsureTech en Latinoamérica. Realmente, cada vez, muy comúnmente, como entrevisto InsureTech en Latinoamérica, se están haciendo cosas súper, súper interesantes. Después de grabar cuatrocientos y pico episodios en inglés, más que todo en Estados Unidos, en Estados Unidos, la mayoría de los InsureTechs básicamente es una herramienta para mejorar un pedacito de lo que hacemos en el mundo de seguros, pero no hay el nivel de innovación, o por lo menos no lo veo como lo estoy viendo en Latinoamérica. Muy, muy, muy impresionante. Sí, la idea es excelente, la idea es absolutamente excelente y un mercado enorme porque, como me decía Huggs Berkton hace un mes que grabamos un episodio que Huggs que es omnipresente en InsureTechs en Latinoamérica, uno no puede ir para ningún lado sin encontrárselo y cuando grabamos el podcast sobre la conferencia InsureTech Latam Forum que es la semana que viene en Sao Paulo, contaba que hay seiscientos millones de personas en Latinoamérica, es más grande que Estados Unidos, yo eso no, yo, o sea, en mi mente Costa Rica es tan pequeño que yo estoy acostumbrado a que Latinoamérica no es tan grande, no, 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 la parte de mí es enorme, la parte de mí es enorme, termino y ahora no, 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 lo que iba a terminar con, y tal vez en Estados Unidos también se pueda, la regulación es más difícil en Estados Unidos, pero tenemos, el mismo problema tenemos, de la falta de percepción, la falta, la persona común y corriente no entiende de los seguros por más obligatorios que sean. Sí, y no es todo enbebido, sabes que la oportunidad es tan grande, es tan grande en Latinoamérica que no se resuelva con un banner, eso no te va a mejorar comportamientos, esto se hace a través de las personas y tiene que ver esto que decís que es interesante, que es innovación y sabes que Bruno Ferrari, los chicos de 1, 2, 3 me invitaron en la pandemia a dar una charla en una universidad en Argentina y explicábamos el concepto era el futuro de la distribución y qué veíamos nosotros y la verdad es que lo que comentaba ¿te llevaron en Ferrari? Sí. No, 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 no se pudo recoger en Ferrari para la... No, ok, adelante, adelante. No, sí, no, no, era pandemia, no podíamos ser, porque en Argentina fue bastante complicado. No, no, pero a lo que iba es que siempre me lo preguntan ¿por qué uno, no? ¿por qué nosotros? ¿por qué? Buena pregunta, claro. Y fue muy resistido un poco lo que contábamos sobre cómo veíamos y cómo lo teníamos como resolver y la gente me decía ah, son el lugar del seguro. Yo le decía no, porque lo nuestro es legal y después podemos entrar en esa discusión de la legalidad o las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo algo legal y me dicen ¿por qué tú y no un agente de seguros? Y lo llevé al principio de la conversación. Es la edad promedio de la gente, es la edad promedio de los stakeholders de seguros. Igual en Estados Unidos. Igual. Yo trabajo, trabajé en seguros 10 años, me fui a una empresa de tecnología y ahora estoy volviendo con otro mindset. Es una cuestión de mindset. Y nada, con eso quería... Sí, sí, no, no, ninguna aseguradora, ninguna aseguradora, ninguna broker, ninguna agencia grande tradicional de seguros se les va a pasar por la mente una idea como esta. Jamás. si yo, que solo tengo 40 años y que he estado entrevistando Insurtex por los últimos 6 o 7, o sea, me echa chispas al cerebro tratando de entenderlo, si no, algún agente de seguros de 60 años o el presidente del broker grande que debe tener 75 y algunos 90 porque no se jubilen nunca, jamás lo va a pasar por la mente. Matías, excelente, es súper interesante la conversación, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de que vuelvas al programa después a contarnos la expansión al resto de México y al resto de Latinoamérica, ojalá. Muchísimas gracias. No, por favor, Tony, gracias. Estamos en contacto y cuando vuelvas de ver a Messi, nada, quedamos en que vas a ir a la bombonera. Ah, por supuesto, por supuesto, está absolutamente hecho. Buenísimo. Gracias por la oportunidad, Tony. No, pero ya acabo de terminar de que... Gracias.